¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira cómo esas patas pude amarrar! ¡Puedo luchar! ¡No me importa mi edad! ¡Este valle no quiere que sea especial! ¡No comida también ama luchar! ¡Está cambiando el telaje! ¡Chicos! ¡Es verdad! ¡Me haré un disfraz! ¡Y hará un disfraz! ¡Seré un yonohuagua! ¡Nunca lo sabrán! ¡Mi nombre cambiaré! ¡Traseros batearé! ¡Y si alguien sospecha, los triturá! ¡Parece que se está divirtiendo!